Amigos, bienvenidos a un nuevo videojuego. Hoy nos vamos a divertir con un juego de memoria de Patrulla Canina. ¡Iniciamos! Tenemos 12 tarjetas. La primera que he descubierto es de Chase. No, no, no. He fallado en primer intento. Y ha salido Marshall. En la segunda tarjeta donde se encuentran todos los personajes de la Patrulla Canina. Quiero saber dónde se encuentra la segunda tarjeta. Y así ha sido. Es como he encontrado la primera pareja de las tarjetas. Ahora nuevamente me ha salido Chase. He encontrado el segundo par de tarjetas. Ahora acá tengo a Everest. He encontrado las dos tarjetas que contienen a Everest. Ahora tengo la letra Q donde se encuentra Chase. ¡Muy bien! En mi primer intento he encontrado las dos tarjetas correctas. ¡Magnífico! Dos tarjetas más encontradas. Y acá ya está muy fácil, amigos. Y es así que me he encontrado las primeras 12 tarjetas. Ahora voy por 12 tarjetas más. En mi primer intento he encontrado las tarjetas de Marshall y de Rocky. Acá donde me voy a poner a prueba la memoria que tengo, amigos. He encontrado las dos primeras tarjetas de Rocky. Acá tengo dos tarjetas más. ¡Perfecto! Dos tarjetas más encontradas. Amigos, debemos apresurarnos. Ya que el tiempo avanza rápidamente. ¡Muy bien! Seguimos encontrando velozmente. Y nos restan las últimas dos tarjetas de Rocky. ¡Buen trabajo! ¡Nivel completado! ¡Wow! Ahora son 18 tarjetas. Los debemos de realizar en dos minutos. Debo apresurarme, amigos. Ahora las de Everest. He encontrado las dos primeras tarjetas de Zuma. ¡Perfecto! Dos tarjetas más encontradas. Ahora la de Skye. ¡Dos tarjetas más de Zuma! ¡Bien, amigos! ¡Sigo avanzando rápidamente! ¡Me restan solo cuatro tarjetas! He encontrado las tarjetas de Everest. ¡Y las últimas de Ryder! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Es impresionante! ¡Ahora son 28 tarjetas! ¡Y ya! ¡He encontrado las primeras tarjetas de Ryder! ¡Así que debo apresurarme! ¡Ya que ese reloj no se detiene! ¡Vamos, amigos! ¡En búsqueda de más tarjetas! ¡Acá tengo a Rocky! ¡Aquí tengo a Rocky! ¡Tengo a Chase! ¡He fallado! ¡Muy bien! ¡Dos tarjetas más de Everest encontrada! ¡Continuemos, amigos! ¡Sé que lo vamos a lograr! ¡Perfecto! ¡Dos tarjetas más encontradas de Rocky! ¡Ya nos restan menos tarjetas! ¡Continuemos, amigos! ¡Sigo intentando! ¡No puede ser! ¡No he encontrado ninguna tarjeta más! ¡Y el tiempo sigue avanzando rápidamente! ¡Me resta solo un minuto de tiempo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡He encontrado dos tarjetas más! ¡Vamos, chicos! ¡Apresurémonos! ¡Estoy fallando mucho, amigos! ¡Necesito encontrar más tarjetas! ¡Acá tengo a Robble! ¡Dos más de Marshall! ¡Y dos más de Chase! ¡Seis! ¡Ahora solo son seis! ¡Amigos! ¡Acá estaría mucho más fácil! ¡Perfecto! ¡Hemos logrado encontrar las 28 tarjetas completas! ¡Y con esto he llegado al final de este videojuego! ¡Donde me han pasado muy bien con la patrulla de cachorros! ¡Así que los espero en mi próximo video! ¡Adiós!